Ese éxito va a ser de año, yo, de fin de año, el de Gisela, espectacular. Gisela Pared, ¿quién es Gisela Pared? Sí, me pareció muy bonito, es una niña muy linda del barrio Floralia y canta espectacular. ¡Ah, nuestra invitada! Cada invitada esta noche enrumbeando. Gisela Pared, vamos a llamarla. ¿Llamémosla? Llámame, yo también. Vamos a llamar, vamos a invocar a Gisela. Vamos a invocar a Gisela Pared. Venga yo luego le enconjuro. Hermano, hermano, concéntrate, piensa en esa mujer que deseas ver. ¡Aleluya, hermano! ¡Desealas, desealas, desealas! ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya. Sí, ya, ya, ya. ¡Ay, cómo la vio! Llegó, llegó, llegó. ¿Pico pa' papi? ¡Ay! Llega el papi y dice al hijo, ¡Mijo, un besito pa' su creador! Dice, ¡ay, mejor se le dio la mejilla! ¡Ay, mujer, Gisela! ¿Cómo lo está pasando? Súper riéndome aquí con ustedes. Mucho. ¿Pacano, sí o no? ¿De eso se trata? ¡Claro! De pasarla rico. ¿A quién vas a saludar, Gisela? ¿A quién vas a saludar? Claro, saluda a todos mis amigos, a todos mis colegas, a mi mamá que está en estos días de cumpleaños, que la quiero muchísimo. ¿Cuándo cumplió o cuándo cumple? Bueno, cumplió el pasado miércoles. ¡Ah, el miércoles! ¡El miércoles! ¿Recordemos el nombre de ella? Danisa Montenegro. ¿Cómo? ¿Danisa Montenegro? ¿Qué le pasó con Danisa? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No voy a decir que Danisa fue una uña suya. No. Es que ni creerla, porque Danisa usted la conocía a brazo y todavía los tiene. La bautizaron con Aguarras. ¿Qué es lo que grita usted? ¡Hable duro! ¿Qué le pasó, bien? Danisa Montenegro. Danisa. ¿De dónde es ese nombre? No, pero ese es el apodo. ¿El nombre cuál es? No, esos nombres son de por allá, el Cauca. Los nombres que solamente son de por allá. Pero yo soy del Cauca, yo soy Carlos Alberto González. Y González de los González de Piendamó. Yo soy Carlos Alberto González Otero Ruano Jiménez. Y del Cauca. Y del Piendamó. Imagínese. De Santander de Quilichao. Bueno, no necesitamos de intimidad a los que vinimos a enfrentar a Gisela, que es una excelente artista. Y mire, son las mujeres chavas para adelante. Llegó una carta de Santander de Quilichao. ¿Y qué dijo? Chao. Bueno, Gisela, entonces, ¿cuántos temas ya ha grabado? Ya son ocho temas. Nueve, que grabé la semana pasada, que ya ha salido nueve. Sí, pues, está... ¿Nueve? Sí, nueve. Ya pues, está bien. Sí, y ahí. ¿Y en qué buses has cantado? ¿O no? Ah, le ha presentado. ¿Cómo le llama el álbum suyo, el último, en su álbum? Se llama Gisela Pa Mi Pueblo. Gisela Pa Mi Pueblo. No, pero voy a hacer un comercial. Dale, dale. En directo. Comercial en vivo aquí, letrerito. ¿Listo? Gisela Paredes. ¿Cómo le llama el álbum? Pa Mi Pueblo. Gisela Paredes, con su más reciente producción discográfica, Pa Mi Pueblo. Adquiéralo en cualquier semáforo del país. Paredes, Paredes, Paredes. O los gis de Gisela, llévelo, llévelo a dos, a dos. Me lo ve, piratica, recién Charito, mi llave vecino, ¿cuál va a llevar? Es de la china de este, mire. ¿Es triplata o bipleta? No, ve, ese es un MP3 con todos los discos. Hasta los que no ha cantado, está muy bueno. ¿Cuánto vale? Dos luquitas, pero es de mil para que no peleemos. Así es la manera en que Gisela para mi pueblo venda sus CDs, adquíralo en cualquier semáforo del país, en las calles, en el centro, Pirata Records, ahí está, para que los artistas hagan su publicidad una opción diferente, para ser diferente. Y no pagan por la publicidad, ¿no? Que Gisela, ya sé. No, mentira, venga, Gisela, ¿dónde puedo conseguir su CD? No escucho un comercial de esa cosa. En YouTube, en Facebook, en Twitter, ¿en dónde? Espérate que me saco una calzada. Ya. En YouTube están todos los videos de YouTube. ¿Youtube? Me pueden encontrar en Face, como Gisela Paredes, también en Twitter, también como Gisela Paredes. Usted tiene un muro completo allá de paredes, eso. Está lleno de paredes. Un día le dijo a la mamá, mamá, te veo unas cositas en el muro y la mamá le dijo, ah, usted es la que me está rayando las paredes, ¿no? Es que uno se mete al Face de ella y está pesado con esas paredes a toda hora. Gisela Paredes viene con otro tema para habilitar. ¿Un tema más? ¿Sí? Uy, qué rico. A todo el público vaticaucal y colombiano que a esta hora nos ve por UNED, por Global TV, por señal abierta, que no tiene parabólica. Nos ve sin problema, si me cortan una parabólica, como me ha pasado, por ejemplo, a Edinson, lo puede ver en señal abierta. ¿A usted por qué es tan chismoso? A mí cuando me han cortado la parabólica, si yo ni tengo. Por eso. Ahí lo pueden ver en señal abierta o si no en www.canalkalichave.com. Recuerde www.canalkalichave.com. Esa es una canción que pueden dedicar a usted. ¿Cómo se llama? Sí, te la dedico. Todo me gusta de ti. Oh, ¿cómo me vio ahí? Ah, cayó, 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 cayó. Gisela vino arrumbiando y cayó. ¿Cómo es? Todo me gusta de ti. Todo me gusta de ti. ¿Se la dedico yo? Muy bien. Así que, señora y señores. Pero, 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 ¿y cómo se baila eso? Enséñeme, soy todo tuyo. Ah, pues, para enseñar. Ah, sí, no concluyó. No, es como uno quiera. Sí, como uno. Ah, pues, yo quiero así. Así, así. Ay, no, ya, me estará haciendo dar mucho salido. Ay, sí, no. Listo, DJ, suéltalo. Suéltalo, que aquí viene Gisela Paredes. Gisela. Todo me gusta de ti. Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero. Sin ti, mi vida no tendrías sueños. Ven, dame un beso, que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más. Te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, enseguida mi amor. Alegra mi corazón. Todo me gusta de ti. Cielo azul con tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca. Como olas de tu linda cuervo, todo me gusta de ti. Cielo azul con tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca. Como olas de tu linda cuervo, todo me gusta de ti. Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero. Sin ti, mi vida no tendrías sueños. Ven, dame un beso, que tanto quiero. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más. Te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, enseguida mi amor. Alegra mi corazón. Todo me gusta de ti. Cielo azul con tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca. Como olas de tu linda cuervo, todo me gusta de ti. Cielo azul con tus lindos ojos, media luna, es tu linda boca. Como olas de tu linda cuervo, todo me gusta de ti. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sigan disfrutando con los videos. Para vestir elegante, Orlando Marmolejo, trajes a la moda para todo tipo de eventos. Cada detalle, especialmente pensando en ti. Orlando Marmolejo, elegancia en su máxima expresión. Cali, teléfonos, 668-2010, 395-1728, 668-2010 y 395-1728. Atención, lunes a sábado, jornada continua. Orlando Marmolejo, somos los número uno en variedad y servicio. Te esperamos.